Chiamara levanta, Chiamara ataca a Mayi, Laura Frías defiende a Serbia con todo, vuelve Boscovich, intenta, se nos llora, punto peruano, punto Perú, punto Perú, arriba Perú, Perú entre los cuatro mejores del mundo, ahí está Perú 15-8. Esa era la garra, la sufrimos, la vivimos, pero este es el punto número 15 del quinto set, ese espectacular punto que nos hizo llorar de orgullo. Fueron derribando una a una todas las torres, todas las torres europeas que encontraron en el camino. Pero no fue sencillo, el primer set empezó con un punto de Rosa Valiente, un categórico mate de Ángela Leiva, pero el bloqueo serbio parecía una muralla. Negativo. Bloque, punto 18 para Serbia. La emoción llegó al minuto 32. Otra vez. Saque, punto 13 para Perú. Punto peruano, Natalia daba instrucciones, sin embargo. Chiamara Almeida, Luciana del Valle, bloque, punto 25, se acabó el primer set. Nos ganaron por nueve puntos, pero había que voltear la página y arrancar el segundo set. Ángela Leiva para sacar en Perú, sacó Ángela Leiva, Sara Lozo, Vigniewicz, Milenkovic, punto, Sergio 4, Sara Lozo, Voscovic, la deja en la net. Vamos, chicas, vamos, vamos. Punto 7 para Perú. Con Voscovic, Chiamara, Andreu Rutia, punto, peruano 12. Dicen que no hay primera sin segunda, Ángela Leiva volvió a matar Cruzado. Ángela Leiva, punto no, punto 13 para Perú. Magui Laura Frías, por momentos distraída, saltó de zaguero. En la cancha se gritaban, sí, se puede, y tenían razón. Perú, vence el bloque, Ángela Leiva, punto 22 para Perú. Para bien, Ángela Leiva, Chiamara, dale, Magui, Magui, Magui. Eso es. Venía Voscovic a salvar. ¡Uy! Cada equipo tenía un partido ganado. Ángela Leiva otra vez hizo gala de su energía. Ángela Leiva le dio. ¡Uy! Bien parada, Voscovic, pero no puede evitar el punto peruano. La mate que fue directo a la cara de la Serbia. Y está la respuesta a Serbia. Ahora, ahora, ahora. Otra vez Perú con Chiamara. ¡Súme, gringo! ¡No! ¡Qué rico Perú, logramos el marcador! Y ahora estamos 13 a 6. Se recuperó, pero no pudieron con la picardía criolla. ¡Qué rico Perú, cantarse Perú! Levanta Chiamara, Rosa Valier. ¡No! ¡Muy fuerte! ¡Eso! Puntos peruano, 15 Perú. En la net, Rosa Valiente, Balzaque. Ya sacó Rosa Valiente. ¡Mala recepción! ¡Puntos peruano! Natalia parecía que quería entrar al partido. ¡Vamos! ¡Ya tú no juegas, hija! Hasta que Leiva cerró el tercer set. ¡Puró! ¡Leiva, punto peruano! Sara Bucicevic sacó. ¡Fuera, punto peruano! ¡Ha terminado el tercer set! El cuarto set era decisivo. ¡Ya sacó Bucicevic! Luciana del Valle levanta a Chiamara, ataca Perú con Rosa Valiente. ¡Punto peruano! Así comienza. La Serbia, otra vez con Bucicevic. ¡Voscovic se le queda en la net! ¡Punto peruano, 3! Ángela colocaba en territorio serbio a su anto. Ángela Leiva, punto peruano, 6, 6, Perú. La Serbia latina, somos el canal del volei, sacó Ángela Leiva. ¡Dentro! ¡Dentro, sí, señor! ¡Dentro dijo la Serbia al final! Natalia se colocó estratégicamente. Así estuvo la racha. ¡Hermano, rato, rato! Sin embargo, Serbia ganó 25 a 21. El quinto era el duelo del honor. ¡Dentro, punto 25! ¡Falló Dimich! ¡Quiere Boscovic! ¡Complicadas! ¡Es fácil para Perú! ¡Siamara, vamos Maggi! ¡Le dio Maggi! ¡Punto 8 para Serbia! ¡Punto 14 para Perú! ¡Lantamos a uno a la semifiral! ¡Vamos Perú! ¡14 Perú! ¡Catria a punto de partido Perú! ¡A sacar! Serbia ahora viene Siamara, levanta Siamara, ataca Maggi. Laura Frías defiende a Serbia con todo. Vuelve Boscovic. ¡Intenta! ¡Se emociona! ¡Punto peruano! ¡Punto Perú! ¡Punto Perú arriba Perú! ¡Perú entre los cuatro mejores del mundo! ¡Ahí está Perú 15-8 en el 15! Se logró, se pudo. Ahora mañana a las 6 en punto Perú enfrentará a China. ¡Sensacional victoria de la selección de menores! ¡Desde el principio nos llenaron de ilusión!